Una tradición de esta celebración es repartir platillos típicos a la hora del mediodía. Doña Lucía Obando nos va a ayudar a preparar el platillo de esta celebración. El sabor en esta ocasión no pone la masa de cazuela. Muchas gracias, Doña Lucía, por abrirnos las puertas de su cocina y enseñarnos, aventurarse con nosotros a hacer este platillo. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de decirles cómo se hace el índice de cazuela en este 23 de junio, día de nuestro Santo Patrón San Juan Bautista. Bienvenidos a San Juan del Sur, ¿verdad? Y les voy a decir cómo se hace esta masa de cazuela. La masa de cazuela se hace con chiltoma, hierbabuena, apio, carne picada o la pueden hacer carne deshilachada. Le pueden poner naranjagra según el gusto. Si así se le escasea un poco la naranjagra porque está escasa en estos dorados tiempos, pueden comprar vinagre blanco. Podemos ver que aquí tenemos el apio, la hierbabuena, el ajo que es muy bueno, le echamos, como es carne de red, pero no importa la combinación de la carne de red, le podemos echar manteca de cerdo para que le dé sabor. Ese sabor tradicional que tiene la masa de cazuela, conocido también como indio viejo. Lo primero que se hace es preparar la masa y luego ponerla a cocer al fuego. Como hacer la masa de chicha de maíz, se le va haciendo y luego aparte, bueno mi manera de hacer es, aparte se le fríe la carne, el apio, la chiltoma, la cebolla, el ajo, la hierbabuena, el apio y con la manteca de cerdo nuevamente se bate todo eso. Luego cuando ya está cocida la masa, el maíz, se le agrega todo. Entonces se espera que haga un espesor bueno, que no quede ni muy espeso ni muy chirre, porque ya al espesar se puede hasta trozar como queque, pero entonces así chirrito es mejor. Después se procede a picar las especies, chitoma, cebolla y la hierbabuena. Cuando ya tenemos lista la masa con las especies, procedemos a mezclar con la carne y agregar sal, manteca de cerdo y el ácido de la naranja aria. Pasado unos 30 minutos, ya está lista la masa de cazuela o indio viejo. Ya está lista doña Lucía para salir a repartir el platillo típico indio viejo, así que nosotros vamos a proceder a probarlo, vamos a ver qué tal nos quedó. Probemos. Riquísimo. Le agradecemos a doña Lucía por ayudarnos a preparar este platillo típico. Muchas gracias por venir a mi casa, a mi humilde casa. Aquí están, mis puertas están abiertas para el año que viene, para volver a hacer este plato típico y ofrecérselo a todos los devotos de San Juan Bautista. Así le agradezco al Canal 14 para que regresen a San Juan del Sur y disfruten de nuestras fiestas patronales. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes porque San Juan del Sur nos ha recibido con los brazos abiertos. Esto fue nuestro segmento Fiesta con Sabor. Así finalizamos nuestro programa Santo Patrono desde San Juan del Sur en honor a San Juan Bautista. Recuerde que usted nos puede escribir a nuestra página de Facebook Santo Patrono TV o bien escribirnos a nuestro correo electrónico santopatrono arroba sello audiovisual. Estuvo con ustedes Paula Gutiérrez. Nos vemos en otra Fiesta Patronal. ¡Gracias! 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 Los avances de Santo Patrono son patrocinados por Mi Crédito. Mi Crédito. ¡Crecemos juntos! En nuestro próximo Santo Patrono, el municipio de Diría se engalana con la celebración de San Pedro, su santo patrono. Gozaremos de la oferta turística del municipio de Diría y bailaremos con la tradicional Danza de la Yeguita y los Negros de San Pedro.